Sí. Sí. ¿Qué es este lugar? ¡Lon! ¿Estás bien? Sí. ¿Has visto eso? ¿Deberían estar aquí? ¿Tonbury? Sí. ¿Tonbury por el camino? ¿Deberían ser así? ¿De qué ahora? Él está preguntando si nos estamos perdidos. Creo que tiene un punto. No tengo idea dónde estamos. Como pensé. Entonces deberían todos venir conmigo a una vez. No es seguro aquí. No es seguro aquí. ¡Gracias! 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 ¿Qué es eso? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Puedes algo, Lon? 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 ¿Puedes hacer eso? Claro. Nos ha hecho un favor, por aportar a mí y Lon en una nueva dirección. ¡Gracias por ayudarte! Gracias. Estamos en su debtor. Aquí. Todos los Cornelian emisores están entregando estas letras como proof de su autoridad. Debería ayudarte en su camino. Gracias. Bueno, no hay sentido en hanging around. Así es. Adiós, adiós, adiós. Ah, Your Highness. Ok. Then let's get going to the Ceronia place. Just hop on the train and take that choo choo the North. The Bahamutian army is gone at last, and now we can finally live our lives in peace. Now, now, quit racing about before you trip and break your neck. I can't believe you chased off the Bahamutian army. Oh, the giants from the hills sure are something. Oh, you really brought me an earth hammer. I can't tell you how much I appreciate this. Now, I can ensure my helmet is always in tip-top condition. I can't stand unsightly debts. I know it isn't much, but please accept this as a token of my thanks. I knew it! So giants really can make themselves big or small whenever they want. If I became a giant, could I make myself big or small too? I know it isn't much bigger than that, but it's my bightang. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Predictable. Gracias. All righty, let's go. Come on, bring it. Let's go. All right. That wasn't so bad. Let's go. 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 Gracias por ver el video. 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 I wonder what would happen if we jumped. Hey, why don't you find out? Uh... Yeah, we got this. I guess we're doing this. Well, that ought to do it. Well, that ought to do it. Yeah, we got this. Uh... I'll pass. Huh? 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 What's that light? I guess we're doing it. Come on, we got this. Come on, bring it. Come on, bring it. Come on, bring it. Come on, bring it. Okay. I guess we're going to do it. Oh, okay. See the next one. I'm going to play the next one. Gracias por ver el video. 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 Let's make this good. Gracias. I've got this. 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 ¡Vamos! 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 ¡Aquanya! ¡Ciatto! 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 ¡Gracias! 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 ¡Saben que he visto eso antes! Pero ¿dónde? No me acuerdo... ¡Gracias! 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 Blake. ¡Quierta olvido que nos ayudaste también! ¡Gracias! ¡Lo disfrutamos! ¡Señor24, que es así! ¡Elervemos! ¡Av consisten dental el artículo a través de nosotros! Lucas, tu tipo ha traído suficiente caos en este mundo. Seguís ahora, fruto Grimoire. No tienes lugar aquí. No tienes lugar aquí. No entiendo. ¿Por qué es así? Ya, Lon. ¿Qué hiciste con ella? ¿Qué hice yo? ¿Por qué es mi culpa? Ok. 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 ¡Vamos! 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 ¿Por qué usas maras? Solo Luz Farna ha tenido la fuerza en ellos. Dime, ¿quién eres? ¿Huh? Luz Farna, dijiste? Pero esa es nuestra... madre... Hey, estás correcto. Esa era su nombre. Escucha, no te ocurrirías saber esto, Luz Farna. Déjame mostrarles algo. Esa es la caza, la misma que la mamá usaba. ¿Qué? Entonces es ella? Exacto. Sabía que lo reconocía. La ornación en Unistaf. Hace unos años hace un campeón de otro mundo salvó Grimoire. Su nombre era Luz Farna. ¿Mamá hizo eso? Pero... 100 años... No tiene sentido. ¿Mamá es una campeón? Y esto es algún tipo de monumento a ella? Bueno... Entonces... Siempre decís que Lady Luz era tu madre. De nuevo, ¿puedo preguntar quién eres? Bueno, uh... No memoria? Eso es extraño. ¿Crees que podrías decirnos un poco más sobre Lady Luz? Nos apreciamos nada de todo. Lo siento. Solo sé las legendas comunes. Las que la gente de Grimoire ha creado. Bien. Vamos a tomar cualquier cosa. Algún tiempo alrededor de un siglo, el mundo de Grimoire fue casi destruido por un ser que ha venido a ser conocido como el Demon Dyer. Luz Farna ha evitado esto por crear el Altamagate, un camino a la salvación de la cual ella sumó tres heraldos, straight desde el reino de los dios. Así, ella se convirtió a la campeón de Grimoire. Eso definitivamente suena como algo fuera de la mitología. Llegar la gapa entre los mundos es un compromiso serio. Debería haber sido increíble. Esa era. Pero, desgraciadamente, aunque logró salvar el mundo de la diad demonia... Los heraldos, todos los tres de ellos decidieron quedar aquí en Grimoire. ... ... ... Gracias.